Pensando en Cómo se sentiría Tener tus labios Contra los míos Cuánto daría Por tener tus ojos Solo mirándome Quien tenga las ganas De hacerme el amor No me arrepiento de nada No de haberte conocido Ni de volverme un adicto Solo al mirar tu sonrisa Tus ojos Tus labios La manera en que tú hablas Voy a dar con tu nombre Y tus bolseras De diferentes colores Ay, mi amor Ya estaba para ti Quiero sostenerte Malderte los labios Y que todo el mundo Te escuche gritando Tenerte en mi cama Dejarte temblando Hablarte el oído Decir que te amo Y tú Y tú Gritando mi nombre Gritando mi nombre No habrá expectativas Solo sensaciones Si Notarás lo que siento Te lo aseguro Viremos el momento Te lo aseguro Te lo aseguro Te lo aseguro Te lo aseguro Que eaponés Te lo aseguro Te lo aseguro Destruira